Queridos hermanos, en este día tan especial, en que celebramos a Nuestra Señora del Carmen, nos unimos en oración para consagrarnos a ella, a Nuestra Santísima Madre, y poder servir mejor a Nuestro Señor Jesucristo, Su Hijo Único. Recuerden también incluir sus demás intenciones y necesidades en la zona de comentarios y en el chat en vivo de este programa. Iniciemos nuestra oración diciendo todos juntos. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, Por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón de haberos ofendido. También me pesa, porque podéis castigado, con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme, y cumplir la penitencia que me fuere impuesta. Amén. Jesucristo, Hijo de la Santísima Virgen María Virgen Purísima, que diste a luz al Salvador del mundo. Ruega por mí, a Dios nuestro Señor, hermosa Azucena, más bella que el sol, y todas las maravillas juntas. Corona de los ángeles, de los mártires y serafines, ayudadme, cuidadme, fortalecedme, socorredme, fuente de bondad, de gracia, de misericordia. Templo y sagrario de la Santísima Trinidad, Ruega por mí, para que vivas santamente, y alcance la gloria eterna. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura, y esperanza nuestra. Dios te salve, A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. CREO EN UN SOLO DIOS Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. CREO EN UN SOLO SEÑOR JESUCRISTO, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres, y por nuestra salvación, bajó del cielo. y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre. Y por nuestra causa, fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria, para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo, reciba una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos, y la vida del mundo futuro. Amén. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, por Jesús, María y José, líbranos, Señor, de todo mal. Amén. Oh Virgen Santísima Inmaculada, belleza y esplendor del Carmen, vos, que miráis con ojos de particular bondad al que viste vuestro bendito escapulario, miradme benignamente y cubridme con el manto de vuestra maternal protección. Fortaleced mi flaqueza con vuestro poder, iluminad las tinieblas de mi entendimiento con vuestra sabiduría. aumentad en mí la fe, la esperanza y la caridad. Adornad mi alma con tales gracias y virtudes que sea siempre amada de vuestro divino hijo y de vos. asistidme en vida consoladme cuando muera con vuestra amabilísima presencia y presentadme a la augustísima Trinidad como hijo y siervo devoto vuestro para alabaros eternamente y bendeciros en el paraíso. Amén. Oh Virgen María, Madre de Dios y Madre también de los pecadores y especial protectora de los que visten tu sagrado escapulario. Por lo que su divina majestad te engrandeció escogiéndote para verdadera Madre suya. te suplico me alcances de tu querido hijo el perdón de mis pecados la enmienda de mi vida la salvación de mi alma el remedio de mis necesidades el consuelo de mis aflicciones y las gracias especiales que te estamos pidiendo esta noche. Si convienen para su mayor honra y gloria y bien de mi alma que yo Señora para conseguirlo me valgo de vuestra intercesión poderosa. Quisiera tener el espíritu de todos los ángeles santos y justos a fin de poder alabarte dignamente y uniendo mi voz con sus afectos te saludo una y mil veces diciendo Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Virgen Santísima del Carmen yo deseo que todos sin excepción se cobijen bajo tu sombra protectora de tu santo escapulario y que todos estén unidos a ti Madre mía por los estrechos y amorosos lazos de esta tu querida insignia oh hermosura del Carmelo míranos postrados reverentes ante su sagrada imagen y concédenos benigna tu amorosa protección te encomiendo las necesidades de nuestro Santísimo Padre el Papa y la Iglesia Católica nuestra Madre así como las de mi nación y las de todo el mundo las mías propias y las de mis parientes y amigos mira mira con ojos de compasión a tantos pobres pecadores herejes y sismáticos como ofenden a tu divino hijo y a tantos infieles como gimen en las tinieblas del paganismo que todos se conviertan y te amen madre mía como yo deseo amarte ahora y por toda la eternidad amén tengo mil dificultades ayúdame de los enemigos del alma sálvame en mis desaciertos ilumíname en mis dudas y penas confórtame en mis enfermedades fortaléceme cuando me desprecien anímame en las tentaciones defiéndeme en horas difíciles consuélame con tu corazón maternal amame con tu inmenso poder protégeme y en tus brazos al expirar recíbeme virgen del carmen ruega por nosotros oh maría reina y madre del carmelo vengo vengo hoy a consagrarme a ti pues toda mi vida es como un pequeño tributo por tantas gracias y beneficios como he recibido de Dios a través de tus manos y porque tú miras con ojos de particular benevolencia a los que visten tu escapulario te ruego que sostengas con tu fortaleza mi fragilidad ilumines con tu sabiduría las tinieblas de mi mente y aumentes en mí la fe la esperanza y la caridad para que cada día pueda rendirle el tributo de mi humilde homenaje el santo escapulario atraiga sobre mí tus miradas misericordiosas sea para mí prenda de tu particular protección en luchas de cada día y constantemente me recuerdes el deber de pensar en ti y revestirme de tus virtudes de hoy en adelante me esforzaré por vivir en suave unión con tu espíritu ofrecerlo todo a Jesús por tu medio y convertir mi vida en imagen de tu humildad caridad paciencia mansedumbre y espíritu de oración oh madre amabilísima sosténme con tu amor indefectible a fin de que a mí pecador indigno me sea concedido un día cambiar tu escapulario por el eterno vestido nupcial y habitar contigo y con los santos del carmelo en el reino de tu hijo amén virgen del carmen oh madre mía me consagro a ti y confío en tus manos mi existencia entera acepta mi pasado con todo lo que ha sido acepta mi presente con todo lo que es acepta mi futuro con todo lo que será con esta total consagración te confío cuanto tengo y cuanto soy todo lo que he recibido de tu hijo sacratísimo y de tu esposo santísimo te confío mi inteligencia mi voluntad y mi corazón pongo en tus manos mi libertad mis ansias y mis temores mis esperanzas y mis deseos mis tristezas y mis alegrías cuida de mi vida y todas mis acciones para que sea más fiel al señor trino y uno y con tu ayuda alcance la salvación te confío oh gran señora mi cuerpo y mis sentidos para que sean puros siempre y me ayuden en el ejercicio de las virtudes te confío mi alma para que tú la preserves de las tentaciones del mundo de la carne y de Satanás hazme participar de una santidad similar a la tuya vuélveme conforme a Jesucristo ideal de mi vida te confío mi entusiasmo y el ardor de mi devoción para que me ayudes a no envejecer en la fe te confío mi capacidad y ganas de amar como has amado tú y como Jesús quiere que se ame te confío mis incertidumbres y mis angustias para que en tu corazón encuentres seguridad sostén y luz en cada instante de mi vida con esta consagración me empeño en seguir tu vida de humildad mansedumbre y pureza acepto las renuncias y los sacrificios que esta elección conlleva y te prometo con la gracia de Dios y con tu ayuda ser fiel al empeño tomado oh madre de todos los hombres soberana de mi vida y de mi conducta dispón de mí y de todo lo que pertenece para que camines siempre en el evangelio bajo tu guía oh estrella del mar oh reina del cielo y de la tierra madre santísima del redentor soy todo tuyo oh virgen del carmen y a ti quiero unirme ahora y siempre para adorar a jesucristo junto a los ángeles y a los santos ahora y por los siglos de los siglos amén oh virgen santa del carmen jamás podremos corresponder dignamente a los favores y gracias que nos has hecho al darnos tu santo escapulario acepta nuestro sencillo pero hondamente sentido agradecimiento y ya que nada te podemos dar que sea digno de ti y de tus mercedes ofrecemos nuestro corazón con todo su amor y toda nuestra vida que queremos emplear en el amor y servicio de tu hijo señor nuestro y en propagar tu dulce devoción procurando que todos nuestros hermanos en la fe con los cuales la divina providencia nos hace convivir y relacionar estimen y agradezcan tu gran don vistiendo el santo escapulario y que todos podamos vivir y morir en tu amor y devoción amén oh dios que adornaste a la orden de la beatísima siempre virgen y madre tuya maría con el singular título del carmelo concede propicio que escudados con los auxilios de aquella cuya conmemoración celebramos seamos dignos de llegar a los gozos eternos tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén queridos hermanos alegrémonos hoy nos hemos consagrado a nuestra señora del carmen nos encontramos bajo su poderosa intercesión y protección con confianza vayamos a vivir el evangelio acerquémonos al más necesitado porque nuestra señora nos cuidará de todo mal de todo peligro y toda enfermedad queridos hermanos recuerden darle me gusta a este programa dando clic en la manita con el pulgar hacia arriba y asegurándose que queda en color azul compartan a través de sus redes sociales a través de whatsapp facebook twitter o si tienen canal aquí en youtube también compártanlo en sus canales para que más personas tengan la misma fortuna de ustedes y puedan consagrarse y tener la protección de maría santísima en su advocación del monte carmelo suscríbanse iglesia católica canal oficial oraciones y activen las notificaciones dando clic en la campanita que les va a aparecer una vez que se hayan suscrito y seleccionando la opción recibir todas las notificaciones para que diariamente se les avise cada vez que rezamos queridos hermanos que tengan un bello día en compañía de nuestra santísima madre la siempre virgen maría que la paz del señor esté con todos ustedes hagámonos la señal de la cruz el señor nos bendiga nos guarda de todo mal y nos lleva a la vida eterna amén las notificaciones solo cariño se es lo que viajamos a la vida la mangajé la la me Gracias por ver el video.